Esto pasó en Radio Noticias. Y también el hecho de que yo no soy del palo de la música, de los teatros, de las radios. Y ahora tengo que hacer un poco de difusión porque esta gente primero eligió hacer la presentación en otros sitios, pero yo soy de Mar de Jó. Entonces un poco como quería que se hiciera acá. Así que llegamos a un acuerdo y lo vamos a hacer en el Teatro San Bernardo el día 10 de mayo. Y la otra noticia que es muy buena es que vienen todos. Pensaba que 4 o 5 para presentar estaba bien, pero bueno, se empezaron a sumar. Sonia Vega, Estela Correa, Paola Arias, que viene de Salta. Y yo sé que nunca iba a estar en la costa, así que va a ser un espectáculo imperdible por el tipo de artistas. Yo vuelvo, yo el año pasado hice un viaje a España. Cuando vuelvo tenía muchas llamadas de un 011. Y bueno, pensé, dejé colgado a alguno que no le pagué. No sé, de 011, ¿viste? Siempre es los 257. Así que llamé a ese número y era un sello discográfico. El que me decía que estaba interesado en ponerle música a muchos poemas. Obviamente no me opuse porque está todo registrado, así que un día me mandó uno, me encantó. Al otro día me mandó otro, otro. Y así fueron sucediendo hasta que después dejó de mandarme todo y ocultó toda la información hasta que estuviera completo el CD. Este trabajo sí, desde el principio era preparado para grabarse, para hacer en un sello discográfico que es CBA Music. Y bueno, la verdad que salió hermoso, hermosísimo, porque tiene mi tendencia folclórica, pero no tanta. Así que es un poco, es hermoso, es hermoso. Creo que yo ya te dejé el CD y bueno, lo podés encontrar en YouTube, ya está, porque subió a las redes y la gente ahí publica, lo escucha todo. Sí, sí, soy de prestarle atención a los comentarios, pero esos son casi más personales que me los están mandando por WhatsApp o por Facebook. En verdad tampoco soy muy, en tecnología no me las arreglo muy bien, es medio vieja para la tecno. Así que bueno, contenta por eso, sorprendida porque ayer ya hace dos o tres días que me estaban diciendo dónde lo hacemos, dónde lo hacemos. Y yo dije, bueno, el Teatro San Bernardo y todos aceptaron. Obviamente para ellos es mucho más costoso el viaje porque todos tienen sus diáticos y sus comidas y bueno, inclusive Paola que viene de Salta, yo nunca pensé que vendría. Y bueno, ayer, antes de ayer confirmó que no iba a faltar. Somos Radio Noticias.